Como sabéis, lo que pretende es dinamizar la ciudad en las noches de verano, en este caso desde finales de julio hasta mediados de octubre. Me parece muy importante resaltar, más allá de lo bonito que es pasear por Segovia, escuchando música en cada rincón, la participación de los hosteleros segovianos, de otras entidades que Fernando Martín nos contará y que a través de este festival los grupos musicales segovianos tienen la oportunidad de hacerse escuchar y de trabajar. El proyecto dinamiza la ciudad, pero hay un valor muy importante en este proyecto que yo este año, la 12 campanada del festival, quiero remarcar. Y es que la industria cultural ha crecido en Segovia respecto de la música. ¿Y por qué puedo decir esto? Puedo decirlo porque tenemos una comparativa con las ciudades donde también lo estamos celebrando y llevamos ya otras cuatro ediciones, que son Palencia y Zamora. ¿Por qué crece? Porque, bueno, al final el objetivo uno, dos o tres, porque a mí me parecían todos igual de importantes, entonces me fastidia un poco numerarlos, incluso sin numerar, ponerlos en billetas en el proyecto. El objetivo principal que es para mí es que sirva de plataforma, que los músicos durante estos 12 años ha producido un efecto. Este año me decían músicos, no, solamente es el hecho de que podamos tocar, sino el hecho de que gracias a esas actuaciones nosotros podemos alcanzar otros escenarios que no podríamos alcanzar de otra manera. Os pongo un ejemplo. Un músico que está tocando en la calle, se acerca a una persona, lo escucha y luego le llama para un evento particular que genera él. Creo que eso es el objetivo principal del festival. Hemos recibido un montón de comparaciones con festivales que son más grandes, pero es que esto es otra historia. Entonces, se llama festival porque queremos ponerle ese nombre, pero bien podría llamarse plataforma, bien podría llamarse lanzadera, bien podría llamarse escaparate. ¿Por qué? Porque, insisto, este es el objetivo desde mi punto de vista más importante de una ciudad que tiene poca industria, que tiene poco más que ofrecer que sea la hostelería. Después de 12 años han pasado muchas cosas y a veces olvidamos los objetivos prioritarios y los objetivos fundacionales de este proyecto que eran esos tres. Como ha dicho Gina, dinamizar la ciudad, dar posibilidad a los músicos de tocar y permitir que los hosteleros puedan desarrollar una actividad que en principio estaba vetada antes de que surgiera la iniciativa. Bien, destacar que este año tenemos más de una veintena de participantes en bares que se podrán sumar más adelante. No sabemos si en septiembre habrá más gente. Igual que no sabemos, la programación de agosto está a medias todavía. Hemos ido con muchas prisas este año y nos queda por tomar la información de algunos bares que, por supuesto, encantados estaremos de proporcionar la información en el momento que queráis.